Música Bueno, ahora sí, se va a dar Música Música Acá va a prender uno, un moncro El que esperamos toda la jornada Música No te pares No, no, tranquilo, tranquilo No, no, tranquilo No vamos a perderlo, vamos a sacarlo mucho Dale, dale sube pa' Música 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 ¡Qué monstruo, che! ¡Qué impresionante! ¡Qué imponente! ¡Qué impresionante! ¡Para, para! ¡Ay, ay! ¡Qué imponente! 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 ¡Qué lo tiró! ¡Qué lo tiró! ¡Imponente! ¡Qué imponente! ¡Allí tengo la pinza! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto pesa ese monstruo? ¡Oh! ¡Qué imponente! ¡Disparate! Bueno... ¡Ahí! Que lo tiró a levantarlo ahí para la barra Que impresionante Que lo tiró a levantarlo ahí para la barra Que impresionante Y Gonza Que se siente Nueve pirulos Que grabro Que brujo, bicho Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Ahora si Que hermoso Se va, ahí se va Se va, ahí está, ahí está ¿La tengo acá? Sí, se fue ¡Qué bien! ¡No va! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Valió, valió, valió! ¡Valió, valió, valió! ¡Valió, papá! ¡Valió! ¡Qué bien! ¡Lo valió! ¡Valió! ¡Valió! ¡Valió!